Los conciertos esconden demasiadas cosas extrañas, algunos suelen mostrar simbología y otros suelen hacer rituales satánicos. Hay muchas teorías acerca de qué sucede en estos lugares, pero hoy hablaremos del suceso más extraño que ocurrió en el concierto que tuvo Lana del Rey. En dicho lugar, dicen que fue una falla en la Matrix, ya que de la nada una onda hizo que un grupo de personas se desmayaran y otros comentan que solo se cayeron. Unos amigos se percataron que había una falla en la Matrix debido a que ambos estaban grabando el concierto, pero se dieron cuenta de algo bastante perturbador. Cuando sucedió que las personas se cayeron, se dieron cuenta que en un video la cantante estaba de pie y en el otro dispositivo se presenciaba como ella estaba sentada. Algunos dicen que fue esto y otros dicen que es simple coincidencia. Y ahorita recordando cómo estuvo el concierto nos dimos cuenta mi amigo y yo que yo hice un TikTok con este video que grabé y esta cosa no enfoca porque no es iPhone. O no sé, pero no enfoca. Y este otro, o sea, los dos grabamos lo mismo en algún momento, solo que de diferente ángulo. O sea, yo estoy más chaparrito, mi amigo está más alto, pero él inició a grabar desde el principio casi casi que de la canción. Y aquí te marca la hora de las 9.43. Ahí está, Ciudad Deportiva, Foro Sol. Yo 21.44 porque yo grabé poquito después, ya había cambiado el minuto. Y ahora que estamos viendo los videos, porque estamos recordando, porque recordar es vivir, dicen. Checamos esto, chequen esto. Checamos esto, Checamos esto, chequen. Chequen esto, chequen esto, chequen. Vean cómo Lana del Rey actúa diferente. O sea, no sé qué pedo. No sabemos cuál es la real. Y de fondo, vean el video y es lo mismito. Pero ella se mueve de manera diferente. ¿Qué pedo? Una se agacha y la otra no, siguen su pedo. Chequen esto. Pero existe otro punto de vista y es el que lo veo más convincente. Lana del Rey ha sido relacionada con la brujería y esto no son teorías sino un hecho total, ya que la cantante en su cuenta de Instagram publica cosas relacionadas a esta práctica, aunque no diciendo que hacía brujería, pero sí cosas que la relacionaban. Por ejemplo, algo que hizo muy extraño fue que en Twitter hizo una publicación donde ponía ingredientes y horas para hacer brujería. Los fanáticos dicen que solamente fue un error y que no pasa nada, pero realmente qué hubiera sucedido si esto termina en una tragedia. Recordaremos lo que sucedió en el concierto de Travis Scott donde personas perdieron la vida. O sea, aquí ya no solamente es pensar en hechos, teorías conspirativas, porque muchos dicen que es conspiranoico este asunto, es pensar en la salud de las personas. Si a mí me preguntas, yo digo que en estos lugares realmente no sabemos qué pasa, qué sucede antes de que ellos canten. Por ejemplo, Héctor Lavoie, no sé si lo conozcan, no sé si lo pronuncié bien, pero hacía santería en sus conciertos. La practicaba, o sea, enfrente de todos hacía esto y la gente aplaudía. No se percataba, no decía esto está mal, esto no es correcto. Lo veían y aplaudían y gritaban. O sea, si un cantante, aunque tú lo quieras mucho, hace esto. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer? ¿Te quedarás en el concierto y aceptar esas vibras o qué piensas? Me gustaría saber qué opinas acerca en los comentarios. Ya sabes, déjame que te gustaría que habláramos en estos temas. Nos vemos. Hasta la próxima.